Horacio Pancheri y Paulina Goto están de celebración. La bella pareja cumple un año de feliz noviazgo. Desde que confirmaron su relación en junio de 2016, Paulina y Horacio han presumido su amor por las redes sociales. Sin querer llego, se colgó hasta aquí, abriéndome el alma. Contentos de estar juntos, felices, disfrutando la vida, conociéndonos. Así que ojalá que sean muchos más. Sí, siempre se aprende, siempre uno aprende, todo el tiempo está aprendiendo. Entonces, pues, la verdad que fue un lindo año donde se aprenden muchas cosas. Y, pues, como te dije recién, seguir para adelante. Que le ayudo mucho, se lo digo siempre. Las fans enviaron a Horacio y Paulina obsequios y un rico pastel muy original que plasmaba los viajes que han realizado juntos los actores. Un pastel donde nos pusieron a nosotros cuando nos conocimos en la novela, luego cuando fuimos a Disney, a Torre Eiffel, los camellos de Marruecos, a los teléfonos de Londres, los candados de Praga. Sí, la verdad que son muy originales las chicas. Las pancheritas, sí, las fans son súper lindas, siempre mandan regalos, cartas. La verdad que tengo mucho apoyo de su parte. Celebraron su primer aniversario en familia. Estuvimos en familia muy contentos. Y lo estuvimos en casa, tranquilos con sus papás, disfrutando el fin de semana, descansando mucho. Horacio Panchería ha sido elegido por una publicación como uno de los hombres más sexys del espectáculo. No sé, eso lo dice la gente, eso lo elige la gente de la revista, el público, y si a uno lo ponen ahí, pues qué bonito, que la gente te quiera y te aprecie y te diga que eres uno de los hombres más sexys, pues a mí me da pena decirlo, pero si la gente lo dice, pues feliz. Televisa Espectáculos, Mariela Terrones. Televisa Espectáculos, Mariela Terrones.